Ay, sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que a ninguna parte llegaremos, pero yo estoy obsesionado Ay, ¿qué vamos a hacer si al conocer nos consentimos en un rato? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Y tú y yo, me dejaré un oso entero Y tú y yo, somos culpables de querernos Y tú y yo, podemos ya vivir sin verlo Aunque este amor, no va a llevarnos al infierno Ay, sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que a ninguna parte llegaremos, pero yo estoy obsesionado Ay, ¿qué vamos a hacer si al conocer nos sentimos en un rato? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Y tú y yo, me dejaré un oso entero Y tú y yo, somos culpables de querernos Y tú y yo, podemos ya vivir sin verlo Aunque este amor, aunque este amor pueda llevarnos al infierno Y tú y yo, no va a llevarnos al infierno Y tú y yo, podemos ya vivir sin verlo Y tú y yo, somos culpables de querernos Y tú y yo, podemos ya vivir sin verlo Aunque este amor, aunque este amor pueda llevarnos al infierno Y tú y yo, tú y yo, somos culpables de querernos Y tú y yo, somos culpables de querernos